La Escuridad No piú angoscia del popolo que una en camino Deite una grande lucha Alleluia Alleluia El silencio rompe el rumore Una stella Dio a clamar Dio a glori di gioia 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 No sé cuál, lo odiamos por tu nombre, lo odiamos por la esperanza del que el mundo Si prenda el hermano y se unirca en una única cadena Si unirca en una única cadena Y el verbo si fecha carne 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 Aleluya. 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 ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Ayuda! ¡Ti sopplico! ¡No voy a entrar en casa tuya! ¡Basta un posto voluto! ¡No puedo dar ti arlo! ¡T Geralus de acción! ¡Vasas a decirle al siliconar! ¡Tusz joka! ¡Muy bien! ¡US amor! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo lo 사�amos! ¡A queушки! Una estrella saldría dentro della noche ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina